Este evento llega a ustedes gracias a Pastoral de Comunicaciones de la Arquidiócesis Pastoral de las Artes El Ministerio de Educación Televida Vida FM 105.3 Feria del Libro Católico Falcon Tech Certel S.A. Stream by JFMC Comunidad Educativa Sagus Educación Inicial y Secundaria Educando con Amor y Ciencia Buenas noches Buenas noches Felicidades en este día bueno, felicidades a los nominados diríamos también para fortalecer esa vocación de artista que todos tenemos uno más que otro y lo bueno monseñor que ya con la premiación de hoy premio custodia ganamos todos es importante disfrutarla es importante vivirla y aprovechar cada uno de los acontecimientos es muy difícil es decir, en una sola premiación en un solo evento poder reconocer tantos talentos y tantas gracias que hay en nuestros artistas y en los comunicadores pero nada felicidades a todos y para adelante les invito a ponerse de pie para hacer una oración invocando a Dios que esté con nosotros reconociendo la presencia de Dios en nosotros reconociendo la inspiración de Dios para cada obra buena que hacemos para cada obra de arte que hacemos es Dios quien la inspira por eso podemos pensar que toda obra buena toda obra bella tiene una razón de ser tiene un valor en sí mismo pero también es verdad que esa obra buena que esa obra de arte nos refiere al creador nos refiere a Dios que nos da la capacidad que nos da la capacidad de artista y por eso a Él le damos la gracia agradecemos sus inspiraciones agradecemos eso bueno que hay en nosotros que viene de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el Señor nos bendiga nos dé su gracia y su paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que puedan disfrutar toda esta premiación custodia 2019 Dios le bendiga siempre gracias gracias bueno